En algún momento te has encontrado con problemas en tu dispositivo iOS, como por ejemplo que se quede en pantalla negra o blanca, no encienda o tienes errores de actualización, porque a mí en varias ocasiones me ha sucedido. Por eso hoy te voy a mostrar cómo podemos solucionar más de 200 errores que pueden presentar nuestros dispositivos iOS y que podemos arreglar gracias a la herramienta de Fixpo de la empresa iMyPhone. Aquí tenemos ya listo nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el modo estándar que te ayuda a arreglar más de 200 errores que puede presentar tu dispositivo iOS. Lo siguiente es conectar tu dispositivo y lo vamos a tener que poner en modo DFU. Descuida, el software te va a informar cómo puedes poner tu dispositivo en modo DFU para que pueda actuar. Posteriormente, el software va a buscar la última actualización de iOS compatible con tu iPhone, iPad o iPod Touch. El peso de la actualización va a depender obviamente del dispositivo que tú tengas y también qué versión de iOS va a instalar este programa en tu dispositivo. Una vez que se haya descargado la versión correspondiente del firmware, el programa va a actuar de forma automática y vamos a acceder a la reparación. Es importante que no desconectes para nada tu dispositivo para que funcione de forma correcta. Cuando el software termine de realizar las reparaciones nos va a avisar en la pantalla de nuestro programa. Y el dispositivo iOS comenzará con unos reinicios, los cuales son necesarios y te darás cuenta de que vas a poder utilizar ahora sí de forma normal tu dispositivo iOS. Ya sea un iPad, iPhone o iPod Touch de una manera muy simple y muy sencilla gracias a nuestra herramienta de Fixpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!